Música 200 caracoles, que estafa No hay opción, solo tendremos que trepar un árbol y ver el Un campo mágico antimirrones Oro Ya verán Música 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 Lo logré En tu cara capitalismo Gaitamos 500 caracoles en los ingredientes Mi cabeza Oh, que hay pequeño ¿Qué es esto? Música Pintura seca Música Y trozos de vidrio Música ¿Qué hice anoche? Música Señor Hopkins, ¿verdad? Sí Descripción del accidente Criatura búho, mi coche Música ¿Ya se realizó las pruebas de orina? No, ¿por qué? Música Por favor, reconsideralo Lo siento, ambos pensamos que es mejor mantener la identidad de mi hijo titán como un secreto La gente de las islas han pasado por mucho Saber que hay un titán vivo les levantará la moral No Música Ok, pero considera esto Imagina con cuántos delitos puedes salirte con la tuya como madre de titán Lucha contra tus instintos, mamá Lo intentó Atención, atención todos Esta mujer quien se hace llamar a sí misma, Marilyn Es en realidad una bruja Y tengo pruebas Las ven La atrapé usando su extraña magia Y volar en su escoba de búho Necesitamos capturarla Antes de que ponga una maldición en nosotros Música ¿Quién viene conmigo? ¿Por qué nadie me cree? Yo te creo La vi usar magia Sí, Lily Ella detuvo mi sangrado cuando tuve un accidente de auto Wow Así que vas a ayudarme, ¿cierto? Yo también te creo Ella estaba volando en su bastón Sí, Lily Cuando ella salvó a mi sobrino de ahogarse Ella sanó mi pierna, sabes Y me ayudó cuando perdí mi inhalador Me defendió de bravucones por mí Salvó a mi gato También limpió toda la basura de la ciudad ¿Qué hiciste por este pueblo? Además de quejarte Así que un montón de gente te robó algunas pruebas Que comprobaban que esa mujer es una bruja Que hace magia y vuela Es real Por favor, tiene que creerme Oh, por supuesto Te creo Salvó a tu padre O algo así A mi hermana Y sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!